Recuerdos 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 Hay cosas que no voy a olvidar, la noche que dejaste de actuar, solo para darme amor, para darme amor, para darme amor. Y sobre tu corazón, brillante sobre mi que en una mano, y aun siempre de las cosas, pensaste en dejarlo y tirarlo, junto a mi, junto a mi. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar, mientras vos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!